Wow, Dani URAN, el rapero Argento, en combinación con DJ Cosio A ella le gusta facilar y con los pibes un manchal, lo que te escucha, Dani, Yankee, dama gratis Su papi la quiere casada, que termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de tangy A ella le gusta facilar y con los pibes un manchal, lo que te escucha, Dani, Yankee, dama gratis Su papi la quiere casada, que termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de tangy Le gusta lo que es el party, aunque sea fácil, se pone tranquilo si lo hago romántico Custa el sexo, en el seso, y en el proceso, me pido un beso Le gusta el sexo, en el seso, y en el proceso, me pido un beso La verdad es que siempre hay con todos los nenes, al parecer en su pasión hay quien la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves, tiene un amigo en el barrio, al parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene, su abuela le da money cada vez que quiere Está solita y ya no quiere que la cele, mucho la quiere, va a ser Dios, pero ya le va y le viene Música A ella le gusta vacilar y vos lo pides un manchalo, que te escucha a Dani, Yankee, dama gratis Su papi la quiere casada, que termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de tangy A ella le gusta vacilar y vos lo pides un manchalo, que te escucha a Dani, Yankee, dama gratis Su papi la quiere casada, que termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de tangy Me gusta el sexo, en el sexo y en el proceso, me pide un beso La verdad es que siempre hay con todos los nenes, al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilo de ella comienza desde el jueves, tiene un amigo bueno, el bajo al parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene, su abuela le da money cada vez que quiere Está solita y ya no quiere que la cele, mucho la quieren pa' serio, pero ella le va y le viene Danny V-R-A-N, el rapero Argento, en combinación con DJ Cosio Calamita Chau! 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 Chau!